Trabajo conjunto para evitar tragedias. Esa fue la misión de voluntarios de la Florida Power and Light, el Departamento de Bomberos de Fort Myers y el Lee Memorial Health System. Este es el mes de la prevención de los incendios. Ya estamos aquí para examinar algunas casas en el área y ayudarles a los residentes a entender algunos de los riesgos y peligros relacionados con la electricidad. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya llegamos aquí. Noemi Maldonado fue beneficiaria de la iniciativa. ¡Oh, mi madre santa! A su casa llegó un ejército de ayudantes. Completamente equipados, los voluntarios visitaron por lo menos 30 viviendas en el suroeste de la Florida. Allí llevaron consigo bombillas eléctricas, detectores de humo y también material aislante para garantizar una reducción en el costo de la planilla eléctrica. Ocho meses atrás, ella anotó que su factura eléctrica estaba muy alta, por lo que buscó una explicación. Me llegó por correo una tarjetita, yo la llené, la mandé y me llamaron, que venían para acá. Y la sorpresa a mí, toda esta gente aquí. Hasta el alcalde de Fort Myers llegó a la residencia a Maldonado. Una concejal se encargó de las avispas. Quisiéramos que ellos estén pendientes de estos riesgos y tomen acción regularmente con estos consejos para que todos estemos en casa seguros. Noemí no sale de su asombro. ¡Uy! Estoy privilegiada. Estoy contentísima porque yo no me esperaba esto. Pero ahora está segura de algo. ¿Y usted espera que se le baje la factura eléctrica? ¿Qué espera que pase ahora entonces? Yo espero que sí que baje. Porque ahora estoy sin trabajo y se me hace más difícil. Las agencias me han tenido que ayudar para pagar mis biles y usted sabe. Yo estoy más que agradecida de que me hayan visitado. Electricistas verificaron las condiciones de las instalaciones y los bomberos explicaron el uso del extinguidor. Una maratónica jornada por hogares seguros y menos quemaduras. En Fort Myers, Carlos Zapata, de Latinos.